Vámonos con todo el humito de la Liga MX porque ahora si se puso locochón muchachos hay humito blanco de fichajes oficiales y humito de posibles bombazos Janini Tavares dio a conocer que ya acabó su contrato con el equipo a la Liga Arabia Saudita y planea volver a la Liga MX como jugador libre Su primera opción sería Santos pero los laguneros ya dijeron que no quieren más fichajes así que por ahí otro club puede aprovechar Este martes Toluca hizo oficial el Redes el regreso de su número 14 muchachos para el Guardianes 2020 Justo después de que les dije en el chat los diablos anunciaron la llegada de Rubens Zambuesa como fichaje El hondureño de 19 años de edad Carlos Mejía fue fichado por Pumas de la UNAM y llega a préstamo por un año Parece que lo mandarán al filial de Tabasco, este chavito estuvo incluso en varias pruebas con el Manchester City Más humito blanco Sebastián Vegas fue anunciado ya de manera oficial este martes como nuevo jugador de los rayados de Monterrey para el Guardianes 2020 León está a punto de ser el ganador de la ganga del mercado y es que Boca Juniors quiere firmar a William Tecillo Pero como no hay billete los Ceneises podrían pagarle a la fiera con Iván Marcone para que así regrese a la Liga MX Veracruz muchachos en la Liga de Balompié se va a convertir en el estado de estrellas El cremonés de Jalapa ya anunció la contratación de Ricardo Montolivo, Nico Libera y hasta Andrea Barzagli como entrenador Pero ahí no para la cosa porque ahora el club veracruzano de fútbol tiburón ya se puso a hablar con el francés de 38 años Gibril Cissé y con el holandés Wesley Snyder A ambos jugadores ya le presentaron el proyecto y esperan poder convencerlos de venirse pues a retirar otra vez en México ¿Quién reveló esto? Diego Bartolota, el presidente de los nuevos tiburones de la Liga de Balompié ¿Cómo la ven? Esta Liga de Balompié es la MLS mexicana muchachos Son los que están convenciendo a todos los viejitos de venir a retirarse o a re-retirarse a México Pero bueno, para vender boletos seguro que va a funcionar súper bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!